Joss Joss Hola mi amor, ¿qué pasa? Hola chiquita ¿Cómo estás mi vida? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo corazón? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo cosita? Es uno de tus muchos ataques de hipo que tienes Acabas de comer ¿Verdad? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? ¿Tienes hipo? y 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